El despacho primero no se ubicaba, primero parecía de la nada, luego lo ubicamos, pero es un despacho patito pues, normal, o sea, no estamos hablando de nada malo, o sea, yo también soy un emprendedor, yo también mi negocio no soy el más grande del mundo, pero estamos hablando de una demanda de 650 millones de dólares. Tiene que tener un despacho perro, claro, o sea, de 20, 30 abogados que estén haciendo su chamba, que estén buscando sus güeyes, que estén aventándose querellas legales, o sea, que estén haciendo todo el trabajo para que nos respondan pues, y pues resulta que ahorita salió un comunicado que nos van a pagar, pero que no nos van a pagar todo. ¿Por qué? Que solamente nos van a pagar lo que invertimos, o sea, que no van a haber ganancias, pero espera Mario, no nos van a pagar todo junto, ellos quieren pagar 300 mil dólares al mes, entre socios, a mil socios al mes, somos casi 200 mil socios, para que te imagines. No, pues tres años, cuatro años para que te paguen. Y a cada cliente, de a 300 dólares. Entonces imagínate, yo si invertí 100 mil dólares, ¿en cuánto tiempo me van a pagar? No, pues nunca. Hay un amigo, que me da mucha risa, bueno, no me da risa porque, bueno, ya me da risa honestamente, dice él, yo invertí 150 mil dólares, amigo, yo creo que ya que me muera no va a venir 20% de ese dinero. Pues no, o sea. Pero, ¿y cómo te sientes en el hecho de que, pero por qué, o sea, por qué decidir invertir ahí, o sea, es una pregunta que me surge, o sea, por qué decidir invertir el dinero donde no lo ves? Yo creo que es porque, o sea, malamente por uno querer ganar más de lo que tal vez es bien visto en la sociedad, digamos así, aunque se escuche mal. ¿Por qué? Si tú inviertes en CETES, te dan el 11% mensual, digo anual, discúlpame. Y así, y de hecho el CETES es una de las herramientas más seguras que hay en cuestión de inversión. Y así hay diferentes otros instituciones, instrumentos bancarios, perdón, donde puedes invertir. Pero no tienen ganancias tan elevadas como estas, que de hecho debería ser uno de los focos rojos, ¿no? Que uno debería prestar atención cuando ves una inversión, que digas, oye, que sea un porcentaje real.